Bueno, vamos a darle un poquito más, que yo creo que ya... bueno, creo. Ahora ya casi termina el juego, ¿eh? A ver ya si sale más drama. ¿Qué tengo? ¿Tengo? Vale, esto lo voy a soltar. Vale, esto lo suelto aquí. ¿Esto que hago? ¿Lo llevo o no lo llevo? Esto lo suelto también. Aquí. A ver, algo interesante. Esto lo llevo. Si hay que cambiar algo por el camino. ¿Está aquello rojo? ¿Por qué está rojo? Ahora hago una planta de coger. Vale, voy a coger la plantita antes de irme de aquí. Seguramente plantas y cosas de estas. Si ya la mate. Aquí estoy entrando una partida de que no hay. Espérate. Yo creo que es esta, ¿no? Tienes la planta. Ah, sí. Esta no la he bajado todavía No, 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 no. No me acuerdo por qué no guardé, pero bueno, a ver si así en el menú pierdo menos cosas. Ya le pillé el truco de cómo cargándolo, a ver si al final... No era nada complicado. ¿Puedo salir por aquí? Vale, no, no se puede salir por aquí. No era nada. 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 Hijo de la... Claro, corre, 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 corre. Vale, me pongo aquí... Espacio. Ahora ha vuelto la vida... Se abre... Me pido todo de... Mira. Hijo de la... A ver... Ya se ha acabado la tontería. Joder... Joder, posible. Estaba todo el rato tirando aquí, ¿eh? Vamos aquí... Ya que me ha pegado una muchaca, ¿eh? Joder... Joder... Venga, tira el líquido ahí. Venga, tira el líquido ahí. Venga, que me ha tirado y todo para abajo. A ver si está definiendo mejor que la última vez, ¿eh? A ver si está definiendo mejor que la última vez. A ver si está definiendo mejor que la última vez. A ver si está definiendo mejor que la última vez se acabe. A ver si está definiendo mejor que la última vez se acabe. Una vez se acabe. Mira, a ver si está definiendo mejor que la última vez se acabe. Que las transgresionan bien. ¿ filtering a la última vez se acabe? Gracias Chris, esto es el radio de Richard Un momento hace que había una transmisión Brad todavía está volando, pero no creo que me escuchó Ok, voy a mantener el radio Tenemos que dejar que el Brad sabe sobre nosotros He encontré un cuarto de farmacéutico Creo que puedo llegar a algo de útil Voy a estar ahí si necesitas algo En todos modos, me alegra que te estés bien Bien. Wesker? Chris, estás vivo. Mis palabras exactamente. ¿Dónde está Jill? Pensaba que estabas con ella. Ya, lo sé. Nos separamos. Lo veo. De todos modos, debemos encontrar un camino de aquí antes de convertirme en comida zombie. ¿Tienes sugerencias, Wesker? Deberíamos tener una mejor acción... ...con la situación. Hay todavía áreas para explorar en esa otra mansión. Chris... ...mucho a ti de revisarles una vez más. Continuaré mi investigación aquí. Claro. Vale, entonces se pueden matar. A ver... Está vacío ya totalmente. Eh... Va bien. Es una cosa, había que enviar la pistola por la escopeta. Y después me sale el bicho ese raro. Esto lo cambio por esto... Espérate. Ahora lo dejamos así, casi con el puerto. ... ... ... ... ... Vale, aquí tiene que haber... No, aquí no hay nada. No me responde, me da un signo. Chris de Brad. ¿Me escuchas? Brad. ¡Gracias! Vale, eso era un perro Eso era un perrete Eh, me tengo que ir En el fondo, a la izquierda Bueno, por aquí Ya, no, no me vas a pillar Así que necesito ese chico Espérate Vale, vale, vale Ahí te quedas, al lado Vale Qué lago, serpiente, macho Que me ha mordido Joder Erra, me ha mordido muy encima Vale Vale, aquí ni nada Vamos a ver Aquí en su momento Limpié todo esto Limpié todo Vale, aquí tiene que haber cosas para recoger Sí, hay cosas, hay cosas Un montón de cosas Vale, ya lo tengo todo lleno Vale, esto está vacío ya Vale, vale Hay algo por aquí Vale, vámonos para la casa Vale, aquí tiene que haber algo Vale, aquí tiene que haber algo que recoger o que hacer Aquí tiene que haber algo Esto está parpadeando de color Marro No veo nada que se pase aquí Vale Vale, la puerta de la derecha Derecha Vale, yo tengo la puerta ¿Qué pasa? Venga Hostia Está no llorando Se ha acabado Ah, que no puedo entrar aquí Vale No puedo entrar aquí ¿Para qué? Hijo de perra Hostia, el amigo Vale, 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 vale Por donde tiro entonces Vale, yo subiría por las escaleras Así que vamos a tirar por aquí Aquí Me dijo el otro Me dijo el otro que le había arreglado el pomo Ya está Ya se acabó Ahora más ¿Había otro o qué? Hostia Se me va a reventar Que había dos Uff Eso no me lo esperaba yo Estoy reventadísimo ya A ver A ver Claro Me curo Con ¿Qué me curo? Vale Vamos a soltar esto Cambiamos por pistola Esto lo dejamos Por aquí Esto lo dejamos Cambiamos por esto Los cartuchos Por esto Vengamos con la cinta Por si No, mira ¿Qué hacemos? Vale, ya tengo más claro Yo espero que ya lo que me saca Sean zombies Se llama guardar Que después viene el drama Vale O sea, no tengo nada Alígida A ver Vale, aquí hay una puerta Que a ver si se puede Así se podía Todavía Última partida Lo Creo Vale 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 Ah, ya me acuerdo Aquí la palme Aquí la palme Ya me acuerdo A ver Esto había que subirlo De alguna manera Vale 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 No, no voy a pulsar nada No voy a pulsar nada Vale Hay que toque por la otra A ver Esta Hostia, ¿cómo entro yo por aquí? Vale Vale Venga, si pulso el interruptor Se cerrará otra vez o se le cerrará otra vez A ver Corre, 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 corre Corre Al menos y después me vuelvo. Vale. O sea, de verdad tengo que estar con esto? Vale. Tengo que recorrer. Vale, ahora... A ver si no te falles. Vale. Vamos, aquí. Ya creo yo que lo tengo claro. Esto ya es fácil, fácil. Vale, vamos, por aquí. Venga, vamos, corre. Hostia chaval, que no estamos bien. Vale, esto va a ser rápido, asegurado. Tengo que ir más rápido... No. Joder, ya empieza el día de cámaras. Empieza aquí el día de cámaras. Aquí viene la movida. El día de cámaras, chaval. A ver. Aparezco aquí, y giro para acá. Estáis viendo esta luz. Bajo. Vale. Izquierda. Subo. Subo. Vale. Tiro. Vale, vale, vale. Vale, 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 chaval. Joder. Ha costado, eh, amigo. Eh, vale. Aquí hay algo supongo, ¿no? Vale. Granada estrellante. Tengo un montón. Un poquito. ¿Eh? ¿Tú qué? Vale, así a la baja. Un libro. Vale. 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 Estoy aquí abajo. Vale. Un libro rojo. Muy bien. Bueno. Vale, vale. Si. la pará Vale, no sé qué pinta mal, tenía que haberme trabajado con la escopeta. Tenía que haberme bajado, menos mal que guardo partida al menos, dentro de lo malo. Vale, mira esto, mansión B1. Vale, me he quedado aquí popis esta derecha. Vale, una mirita. Me ha cagado la amiga. Vale, no son tantos tíos los que se condenan. Este libro no puede costar aquí nada, aquí está un poco. Un poco más nada daña. No, no puede hacer nada. Vale. 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 Ahora es lo mejor que hay en el mundo. Vale. 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 Vale, vale, vale. 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 Vale, vale. Tampoco. Que no es una planta nada. ¿Esto qué es? No sé Vale, ahora tenía que haberme bajado con la escopeta Me tenía que haber bajado con la escopeta Aquí pinta que tiene que haber un arañón Que flipas Vale, ya el rollo de este no me ha venido un buen rollo Ah, está un zombie, ¿no? Pero anda o no anda Ah, bueno No, 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 venga, venga ¿Cómo que no hace falta? Se hace falta, chaval Vale, está explotado solo, este ya no tiene nada más Vale, puñal Vale, un montón de plantas aquí que no puedo coger ninguna Espérate Vale, mira, las plantas estas no las puedo coger, ¿no? Vale, pasada Esto no me da muy buen rollo, ¿eh? Ah, chaval Esto que me... Ah, vale Pues mira, he arreglado el suministro eléctrico Perfecto Vale, está reventado No sé dónde cambió el fusil, porque no tenía fusil Ah, mira Ya me acuerdo dónde estaba yo aquí, chaval Vale, ¿dónde sube o baja el ascensor este? Vamos a ver dónde va esto A ver dónde estoy Ah, mira, esta habitación no está nunca Y hay zombies No, no me cogerás No 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 Venga Hostia, chaval Que me he hecho daño y todo Hostia, chaval Me he hecho daño y todo Que le he metido... Claro, pensaba que era un cuchillo No, era nada Nada Vale, aquí tengo para curarme si quiero Vale, le he reventado un tío la cabeza No sé cómo lo he reventado No sé cómo lo he reventado No puedo coger nada No pasa nada Vale Esto qué es Vale, cositas Vamos a abrir una puerta Vamos a abrir la grande Tiene que haber de la más Aquí no hay nada Esto está reventadísimo Esto lo abrimos Aquí hay mucha munición Veo Si hay tanta munición Tiene que haber Tiene que haber tema Anda Una batería Vale, no hará nada Perfecto Hostia, la batería Tío, la batería Vale, aquí hay cositas Vamos a abrir la otra puerta Vale Vale Esto lleva Vale, eso no lleva Marito que está aquí Venga, vamos a dejar cosas Que tengo muchas cosas Y si no no puedo coger cosas nuevas Venga Venga A ver Tengo algo que puedo soltar Medallón del águila Medallón del águila Medallón del águila No, no me suena a mí Donde me tengo el medallón del águila Si bajo habrá alguna puerta Que pueda abrir Vale 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 Esta la puedo abrir Vale ¿Y aquí puedo meter En el águila No creo No, aquí no puedo No, aquí no puedo Vale Es que si me he metido aquí Igual Va a haber un montón de cosas Que no puedo abrir Me falta Me falta Me falta Me falta Esa puerta No podía Esa puerta No podía Podía abrir A dos de arriba Hostia Que aquí va a haber cosas Seguro Para coger y para todo Aquí va a haber cosas Para coger y para todo No puedo coger nada Ah, no Un librito Vale Un secreto Traer la pintura A dos de arriba Vale, no puedo coger más de esto Hostia, chaval, chaval No, 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 espero ¿De verdad? Venga Se acabó, dontería Joder, chaval, me han reventado No puedo curarme No puedo curarme, chaval Vale, no puedo hacer nada No puedo utilizar tampoco esto Nada, tengo todo llenísimo Vale, voy a intentar dejar las cosas en algún lado Vale, tengo que subir Tengo que subir Sí, tengo que... Ah, no puedo Vale, hay otra puerta Aquí, hay otra puerta ¿Todo hen no? ¿Todo ahí? ¿Todo ahí? ¿Todo ahí? No hay aquí nada, ¿no? Quiero dejar de llegar a esto Salgo por aquí Bueno, aquí ve a zombies, creo, ¿no? A ver A ver Hostia, chaval, ¿dónde cojo? Ahí ya sabemos lo que hay, zombies Zombies que dan problemas Y aquí si subo, ¿dónde voy? Bueno, venga, vamos a seguir por aquí Ah, pues si no han subido esto es bajar Si bajó, bajó otra vez al lío Noticias ve a la voz No, 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 no No, no, no No, no Vale, 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 sugo para arriba Vale, para la derecha Vale, al fondo y abajo Mala tierra Ya, por los perros, chaval A ver Esto se queda Espero que haya de momento aquí Esto también se queda aquí Esto se queda aquí, esto se queda aquí Esto me lo llevo Y esto me lo llevo Esto me lo llevo Lo que haría las copetas Vamos a ver esas cosas, combinamos esto con esto A ver, esto lo usamos Y esto ya tenemos hueco para llevar tres cosas Perfecto A ver, tengo que abrir Voy a abrir la última puerta Que me queda Vale, que son las de ahí arriba De izquierda Y así ya quito la llave también Al menos me libero de la llave Y así ya Voy a subir, voy a continuar hasta el fondo, voy a intentar deshacerme de la llave, que creo que me quiero quedar en medio ya. A ver, esta, esta de aquí, hay una puerta, yo creo que ya abro esta puerta, ya me la llave y me salgo de ella. ¿Eh? ¿Qué se ha movido? El pájaro me está siguiendo, ¿no? A ver... Anday esto, chaval. Cinco, seis, nueve. Esta chaval, ¿la trampa? A ver... Espérate, choques. Aquí hay algo, aquí hay algo, aquí hay algo, aquí hay algo, aquí hay algo. Hay una luz roja, vamos a ver. Vamos a soltar la otra cosa. Vale, tengo que reiniciar la de esta. Vale, hay que coger cosas. Vale, hay que coger cosas. Vamos a ponerle aquí. Vamos a ponerla para adelante. Vamos a ponerla para adelante. Vamos a ponerla para adelante. Aquí no consigo soltar nada. Tengo que ir rápido, porque el pájaro me la lia, pero el pájaro me la lia, vale, el pájaro me la lia, ya entiendo. El pájaro me hace un bloqueo de la cosa cuando mira, vale, vale, no ha sido tan complicada como yo había pensado. Eh, venga, va para allá. No, para el lado contrario. Aquí es. Vale, creo que la gema voy a dejarla para tener más espacio. Bueno, vamos a dejarla los cristalitos estos. Es que me suena que creo que ese es donde aquí pone la gema. Donde puse la otra que me dio el árbol. A ver, donde puse la otra... Ah, que he entrado donde, no quería entrar, he entrado al final, bueno. Ya que estoy aquí voy a coger todo lo que pueda. Ya que estoy aquí... Me llegó esto... Vale, la batería no la he cogido, la batería no la he cogido. La batería no me suena que era para el ascensor que hay en el patio. A ver... A ver... A ver... Y la llave también la dejo... No, pero la llave de aumento no me hace falta... Vale, ahí está la de esto... Espera, que no le dan... Hostia chaval... Así que pasa... Hostia chaval... Vamos a guardar... Vamos a guardar... Vamos a guardar... Si ya no está, no sigue estando... Hostia... Hijo de... Corre, 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 corre... Ya chaval... A ver... Este chaval, que chaval... Y el otro... Acabo ya el drama... A ver... A ver... A ver... A ver... Un disco... Un disco... Vale... Se lo hago un disco... Vale... 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 A ver... ¿Dónde tengo que ir? ¿Dónde tengo que ir? Vale... Vale... Para abajo creo yo, ¿no? Si... Tengo que subir arriba... Si es que tengo que ir para abajo... Si es que tengo que ir para abajo... Vale... Se va a quedar ahí... No lo voy a matar la vida... Si... Vale... Todo el reto... O sea... Los... 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 Los otros bichos... ¿Vale? 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 Sí... Los... Ahí tiene que haber cosas Espera, aquí tiene que haber cositas ¿Tengo espacio? Sí, bueno, tengo espacio creo Me acuerdo que había ahí, algo había Ya que está aquí No, entonces lo dejamos Vale, esto abre A ningún lado abre Vale, ya, en vez de aquí me va a quedar No me digas, de verdad Siempre me da un toque Hijo de perro Hijo de chaval, hijo de la Cuidado, si es lo que, cuidado Tengo que intentar tener Joyero, sí, un joyero Aquí hay algo Aquí hay algo ¿Será esto? Es que no quiero anovar aquí A ver No, eso no es Para el lado contrario A ver, joyero este Que lo examine Una marca redonda Aquí hay una marca redonda Ah, sí No joda Vaya potra Vale, esto hay que ponerlo En algún lado A ver A ver, si lo pongo así Vaya rollo Vaya problema rollo No No Así Ahora esto es un rollas voy a poner la grande vale, la grande así será vale también puede ser así en alguna esquina de esta tiene que ser a ver vamos a pegarlo vamos a revisar ah, que está toda suelta hostia, chaval venga, vale vamos a intentar otra vez vale este combinar con este vale, esta es la pieza más grande vale, tiene pinta de que puede ser aquí, ¿no? vale, esta es la segunda pieza grande puede ser aquí, ¿no? a ver, esta esta puede ser aquí ah, mira, esta sí, aquí vale está un pájaro a ver si quito la de abajo esta la quito a ver estas dos vamos a colocar la menos a esta de arriba a ver aquí vale esta de arriba es esta, ¿no? vale vale y esta del pájaro, ¿dónde es? aquí no aquí puede ser o aquí ah, aquí chaval aquí vale y esta es aquí, ¿no? yo creo que es aquí vale vale es arrollazo del puzzle lo poco que me gusta a mí es los putos puzzles pero bueno creo que he podido ¿cómo que no? si es así, ¿no? pero está así, ¿no? a ver si esto lo pongo así tiene sentido, ¿no? sí no no, no quiero abandonar es el tijo este este no puedo encajarlo, ¿o qué? vale 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 yo creo que está bien, ¿no? vale vale vamos a coger este vale 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 Ataque, Ataque, Ataque. Vale A ver Esto se puede encajar aquí, ¿no? Bueno, no tiene pinta, pero no sé si usas ahí Vaya, vaya, vaya encaje Vaya, esto es una llave Esto es una llave Vaya encaje más ortopédico, chaval Perfecto Esta es la llave del emblema Esta es la última que me faltaba Esta es la llave del emblema La llave del emblema Vamos a cogerlos Aquí hay una habitación de algo. No sé cómo se puede meter uno por aquí. Aquí tiene que haber algo, ¿eh? Bueno, también lo cojo. Vale, esto está ya vacío. Ah, ya está vacío. Vale. A ver si no me sale lo... lo cabrón hecho. A ver. Vale, 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 vale. Tengo que subir. A ver, aquí es. Cojo hasta el fondo y bajo. Sí. Vale, aquí al fondo, bajo, bajo. Lo que pasa. Lo que pasa es, ¿verdad? A ver... No, no, no. Vale, tengo todavía aquí, mirallón del águila. Vale. Vale, a ver, vamos a ver. Eh... Puff, ¿el medallón lo cogería o no lo cogería? El medallón lo voy a coger, venga, porque no sé si me va a hacer falta en algún lado. Vale, como esta llave la voy a soltar ya. Guardo partida, venga, vamos a guardar partida con un montón de chapitas. Tengo seis cintas y me la va a guardar partida. Contado no repetir el pulet, no es mi exalz. A ver, derecha, aquí, y cuando abra, a la izquierda. Pues venga, y se ha reparado, se ha reparado, joder, ha reparado el otro colega, aquí era, sí, perfecto, ya tengo un hueco más, ¿cuánto tengo?, perfecto, perfectísimo, ¿Se puede encender algo? ¡Rebecca! ¿Está upstairs? ¿Es verdad que no aparecen de nada? Joder, chaval. Bueno, tengo que ir aquí, ¿no?, ese es el tema. Vale, estoy aquí, y Rebeca ha gritado aquí arriba, vale, aquí arriba donde estaba yo antes. Entonces, venga, vale, vamos a salir, a ver, salgo, y a la izquierda. Vale, subo para arriba. Rebeca. A ver. Eh... ¿Aquí? ¿Ha gritado Rebeca aquí? Sí, hay aquí. Hostia, aquí hay pomo. Vale, ha gritado aquí. ¿Aquí donde ha gritado? Sí. Vale, vale, vale Lo cargo yo de esto Vale, le he clavado un cuchillo A tomar viento ¿Estás bien? No quería que te preocupes No podemos quedar aquí más tiempo Tenemos que llegar a los otros y encontrar un camino de aquí ¿Estás conmigo? Sí Entonces voy a seguir Hasta luego, Rebecca Estás en tu propio Quédate tranquila Y utilice tu mejor juicio ¿Verdad? Puedo manejarme Buena suerte Vale A ver, ¿estoy herido? Vale, estoy heridísimo No quería que te preocupes Vale, aquí no hay nada más que hacer ¿No? Espera, aquí hay algo Vale, voy a ponerlo por abajo Bueno, al menos He salvado a Rebecca He mandado Un de estos Vamos a curar No, que estoy reventadísimo Gracias No, Folks Hace ya esto Lo combino con esto, vale, lo tomo y ya estoy bien. Pero ahora lo podréis ver o tampoco ya podéis ver, en el cuarto el otro. El cuarto ese estaba... salía, vale, a la derecha. A ver si ahora puedo ver ya, ya que he salvado a Rebeca. No, de verdad que no. De verdad que está. A ver si tengo la luz. Chaval. ¿Y si utilizo esto o qué? Nada. Hostia chaval. Bueno, para que ahora que llevo, tiene que ser importante supongo. Que ahora algo importante. Un teléfono, a lo mejor el teléfono que puede utilizar para llamar. No había... Aquí había un tipo de hierba pero no creo que me valga. A ver, tengo que subir... Allí. Tengo que cruzar todo esto. Vale, voy a subir por aquí. Es más seguro. A ver. A ver. Salgo de frente. Vamos a ver qué clase... Tiene que haber algún bicho chungo en el sitio aquí. Vale. Venga, por aquí vamos. Vale. Vale. Ostras. Aquí tengo la llave. Falta la llave. Bueno, vale. Que pasa nada. Vamos a recoger todo lo que podamos, al menos. Y cojo la llave. Este chaval. Se me ha olvidado la llave. Sí. Se me ha olvidado la llave. Se me ha olvidado la llave. Muy bien. Venga, la batería me la llevo. Vale. Vamos a coger algo más que haya en el pasillo. Y nos vamos de aquí. Vale. ¿Cómo? a ver si es que no puedo entrar entonces creo que tengo todavía yo ya espérate vale no se puede ir con la llave vale, ya es lo que tengo que hacer si os hago de por aquí vale, tengo que ir hacia el patio a poner la batería a ver mira, que pena, salida rápida vale, vale, vale vale, 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 vale bueno, tengo que poner entonces la batería, la batería Eh... ¿Dónde estoy mi tío? Hostia chaval, que no puedo volver por aquí. Madre hueita más tonta. Adiós. Gracias por ver el video. Este es el 3F. ¿Dónde viste? ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Joder, pero también! ¡Vamos! ¿De dónde ha salido éste? Y aquí se ha ido, ¿no? Ahora, ¿aquí dónde estamos? Y aquí... Ya va yo, he reventado la puerta. Vale, ese fue antes que he reventado la puerta. Joder, chaval. Vale, aquí se harían todos estos. Ya no hay ninguno. A ver. Uf, ese ruidito. Tiene que haber algo ahí. El cerudito que tiene que haber alguno aquí, a ver. ¿Qué cosas voy a dejar? Bueno, voy a dejar el disque y estas dos cosas. Y me llamo la batería. Esto lo dejo aquí. Esto lo dejo aquí. Y esto lo dejo aquí. Lo cambio por esto. Ahí ya veo la mansión que yo creo que ya le ha gastado. No. Si salgo por aquí. Vale, la planta de arriba. Ahí. Yo creo... Vale. Yo creo que es... No, es esto. No, es esto. La planta tercera. Subiendo. Voy a intentar. Vale, voy a intentar subir. Me huelo que me vaya a ver un bicho de este arriba. No, 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 no. Vale, todo recto. Vale. 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 Vale, yo creo que aquí vamos a llegar. Creo que me deshago de la llave roja Esta La llave que tengo Sí, yo creo que estoy subiendo ya Sí, perfecto Perfecto, perfecto Vale, a ver que me encuentro aquí Hay un ruido raro, ¿no? Estamos atuando a mí muy buenas pilas Vamos a estar en un momento Ya, ya, ya Hostia, serpiente, chaval Hostia, serpiente, chaval Ya vuelto Joder Hay que reventar en un momento, ¿no? Hija de perra Ah, mira Hija de perra no, 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 no... no, chaval, que me ha pillado no, 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 no... me ha dado a cargarse que ha chaval bueno, pero ya... bueno, si, si, si me ha tomado ya, porque... no, 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 está hecha ya, ¿no? está muerta, ¿no? hija de la gran... uff, vale hostia, las culebritas de los cojones bueno, a ver este libro, lo vendo colección completa, ¿vale? muy bien, pero este libro que... vale, otra pedalla de un lobo hostia, me he quedado sin balas, tío, me he gastado las balas de la escopeta de la serpiente del mes bueno, vamos a que no puedo salir de aquí, por nada no puedo salir de aquí vamos de aquí de aquí había algo, ¿no? vale, que se... salió por aquí, ¿no? la hija de su madre vale si, yo también apague, perfecto si, yo también apague, perfecto me he no me he ¡Suscríbete! Vale, creo que son plantas, ¿no? Vale, eso está ya completado. La puerta está enreventada, no se puede hacer nada. A ver... No, joder, ya creo que está aquí. Vale, le saco para aquí. ¿Vale? A ver si los medallones de aquí... Creo que no, esta forma no es de los medallones. No, esta forma no es de los medallones. A ver dónde puedo guardar. Vale, hay máquinas que ver con baúl por aquí. Ok. 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 ¡A ver si los agujeros de los agujeros de aquí! ¡Toma, no! ¡Toma, no! ¡Falate aquí! ¡Suscríbete! ¡Agora, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡Así que vemos en el Espíritu. ¡Falate aquí! ¡Maldita! Voy a llevar solamente la batería. Por aquí me salió el bicho chungo, lo cargué. Vale. Tiene que haber algún bicho en algún lado para escuchar espíritu ese. A ver, vamos a ver. Medallón del lobo. Se queda con el medallón del águila por aquí. Esto lo dejo también aquí. La copeta la dejo aquí, me lleva la pistola mejor. Esto lo cambio por las balas. Esto se queda aquí. Esto también se queda aquí. Y me lleva el cuchillo, por si acaso. Vale, algo más que llevarme. Sí, todo lo hago de partida. Sí, todo lo hago de partida. Próximo día más. Chao. No.